Y le cuento que al iniciar este año 2024 el precio del refrendo vehicular. Escuche usted también de la licencia de conducir y la tenencia subieron aquí en la capital del país. Los detalles en la siguiente información. En la Ciudad de México este 2024 los montos a pagar por la posesión y uso de vehículos tuvieron un aumento. El pago de refrendo cuesta 698 pesos, teniendo un aumento de 40 pesos en comparación con 2023. El pago de este servicio es utilizado para el mantenimiento de infraestructuras viales, programas de seguridad vial, así como proyectos de movilidad sostenible y el cuidado del medio ambiente. La expedición o renovación de la licencia de conducir dependerá del vehículo y esta tendrá una duración de 3 años. Según la Gaceta Capitalina, la tipo A que es para vehículos particulares cuesta 1,049 pesos. La tipo A1 de motocicletas está en 525 pesos, mientras que la tipo A2, que es para vehículos particulares y motocicletas, tiene un precio de 1,049 pesos. En tanto que la tenencia, impuesto anual obligatorio por poseer un vehículo, será exentado para los vehículos nuevos, siempre y cuando su precio no ascienda a los 250 mil pesos. No obstante, si no cumple con esta descripción, el pago dependerá del cilindraje del vehículo, 3 o 4 cilindros, 455 pesos, 5 o 6 cilindros, 1,362 pesos, 8 o más cilindros, 1,698 pesos. Si el vehículo es importado a México y su modelo es superior a 1,964, deberá pagar 3,094 pesos. Cabe mencionar que el gobierno capitalino ofrece descuentos. Al liquidar el refrendo 2024 antes del 31 de marzo, se podrá obtener el 100% de descuento en la tenencia, cumpliendo los siguientes requisitos. Ser persona física o moral, sin fines de lucro, que el valor de tu vehículo no exceda 250 mil pesos, incluido el IVA, y una vez aplicado el factor de depreciación, no contar con adeudos de tenencia de años anteriores, que la tarjeta de circulación tenga chip vigente, si no es así, realiza el pago correspondiente a la renovación. Para Heraldo Media Group, Kenia Chávez. Así que tómelo usted en...